1, 2, 3, 4 Cero grado, minuto, no venta Mister cigarros, inventa Disociado pero atenta a la destrucción Fiestas malas en los angeles Convertibles a ganar de ser Deslúdiva revelación Irresponsablemente disimulado Aparatosamente desaparecer Whisky, milk, answer de todos mis planes Más alto, fit, mi alma es la velocidad Gente como yo somos desastres naturales Saben antes y después puedo cambiar tu realidad Me lo hice, me fui No hay disculpa nada, pero dicen que corrí Ojalá no me despedí Todavía de mi mente No hay disculpa nada, pero dicen que no me despedí No hay disculpa nada, pero dicen que no me despedí Es decir Yo, 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 yo Antonio, yo, 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 yo No hay disculpa nada, pero dicen que no me interpędzie ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!